Vamos emparador, yo sé que tú puedes cumplir tu sueño. Solo un poco más de lamento de almas y el platillo estará terminado. Servid al gusto. Taratatatata, y a este paso lo llamo el paso del muerto. Oh, yo soy Jorgen, y es bueno sentirse querido de vez en cuando. Por favor, Dios emparador de la humanidad, dame una buena sororita. Te lo pido con todo mi corazón. Ah, pienso y luego existo. Pero, ¿por qué? ¿Por qué sigo pensando en comida?